Allá en el barrio El Inglés Me puse a cantar así mamá Recordándole a mi patria y cantándole a mi país Recordándole a mi patria y cantándole a mi país Allá en el barrio El Inglés Me puse a cantar así pati pati Recordándole a mi patria y cantándole a mi país Recordándole a mi patria y cantándole a mi país Tatalíba va mi cubalí Tatalíba va mi cubalí Dice, Tatalíba va mi cubalí Dice, oh no mi cubalí Dice, oh no mi cubalí Dice, oh no mi cubalí Dice, aquí su pingón de alení Dice Por eso traigo un canto para ti Tatalíba va mi cubalí Oye mi canto, oye mi canto que dice así Tatalíba va mi cubalí Tatalíba va Tatalíba va mi cubalí Tatalíba va mi cubalí Pero dice Tatalíba va mi cubalí Tatalíba va mi cubalí Tatalíba va mi cubalí A la 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 A la 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 Tatalíba va mi cubalí Oye, mira, mira, rumberito Tatalíba va mi cubalí 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 Pero dice Tatalíba va mi cubalí Pero hongo, 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 hongo Pero hongo, hongo Tatalíba va mi cubalí Tatalíba va mi cubalí Tatalíba va mi cubalí Dice, sí Tatalíba va mi cubalí Tatalíba va mi cubalí Tatalíba va A la 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 A la 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 A la la A la 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 A la 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 la